muy buenas a todos yo soy carce fracar el suegra paro de twitch estoy aquí con mi hermoso chat de twitch para traerles un nuevo vídeo para el canal en este caso el de profile como ya lo vieron en el título de los subterros los perros papá hit to play bueno claro tienes que tener esta carta de evento pero ya vamos a hablar de eso bien este de que está enfocado en utilizar sólo cartas de blazing rose que es donde sale este arquetipo así como los futuros free to place que van a ver más adelante nos vamos a enfocar en usar sólo cartas de esa caja sólo de ahí y tickets o cartas de evento entonces por eso llevamos doble o matrix triple estigo kraken un dolor carta que se consigue con hacer fénix es una carta frente play llevamos doble golem tres némesis una de main que es del evento de hacer creo que se puede conseguir son con tickets si no estoy mal las personas que lo jugaron en en su evento creo que tienen un chingo de éstos yo tenía un montón pero las hice gemas doble de mi controller tres coso del pantano para los que del pantano es una trampa del cambio cartas ocupas dos final battle dos final battle y en el extraday pues llevamos casi nada porque realmente no usas nunca el extraday llevamos una fusión de for vivo en memories doble espadachín que pide tacos cachicoche su baba y de night pearl así nunca vamos a sacar estos existentes por decir que nunca los vamos a jugar pero la fusión si es importante llevar la 13 o sea si no tienes los pantanos puedes meter alguna estatua de estas de la angustia de la agonía creo que se llama en español no estoy seguro para completar pero si no quieres gastar en estos cualquier caso funcionan bien la idea es tenerlo para hacer como con nuestro némesis lo llevamos con constructor de laberinto porque nos sirve construir con nuestros hermosos briqueos un monstruo que tiene tres mil de defensa de algo puede servir también sirve a la popis que da odión aunque no quieres leviar a odión porque huele a ovo pues te vas con este vamos a probarlo directamente en ranking a ver qué tal a ver qué tal voy a explotar viendo blazing vortex no hombre la nueva expansión de testaje está chida quiero abrir yo un par de sobrecitos que tiene ahí un compa que a mí yo nada más por la emoción de abrir su maestral ok tal vez es un gagaga tal vez tal vez es un gagaga pero vamos a ver huele a huele a obo si huele a obo que quieres que te diga uy el doom lord yo creo que voy a devolver estas dos y voy a colocar al némesis y constructor de laberinto y voy a dejar al némesis y mi laberinto listo relativamente estamos más o menos como diría el buey viste los memes esos de goku que son beta bien y es el tamao menos tamao menos no es el mejor de nuestros inicios pero algo es algo espero no comerme un gagaga bolt la gaga bolt drive el ice son lady gaga siendo ese el caso creo que me va a tocar activar antes de que la cosa se vuelva más tensa envío nuestro vehemote a uno resolución tribut luego con mi matrix me voy a llevar a la niña solivan me llevaré a la niña a la zona de vanish oh va a ser gagaguin quiere continuar el combo ok ya no me conviene tanto llevarme a la niña porque si me la llevo puede ser gagaguin invocar a su baba en ese caso voy a guardar el vanish si no hubiera el jalado pensé que ibas a jalar gagagavolt porque puede ser gagagawind y chingarme ah ya tenía el gagagavolt oh tenemos que activar no hay de otra siempre había que activar ya tenía el gagagavolt siempre tiene todo sí o sea compadre va sobrado eh va a ser gagagawind va a invocar a su subaba bueno no había mucho que hacer contra lady gaga con mano perfecta en turno 2 pues no se puede hacer mucho ajá realmente quiero dejar muy en claro el deck no es competitivo ahora mismo pero es un deck que bien te puede ayudar en los primeros niveles cuando empieces a rankear no le tienes que invertir muchas gemas y de paso cuando abres esta caja sacas tu black rose y sacas tu vermilion para hacer un complemento para otros decks sincronos que van bien y que aún en la actualidad se siguen usando como el vermilion en blue eyes y black rose en un montón de decks claro que si mi rival juega rápido sería mejor y los salud y el world si la verdad que la caja de black rose es muy buena mira voy a explicar el por qué mientras mi rival está pensando si baja un gagaga o baja un gagaga que gaje poster ya me he ganado pero en fin te voy a decir el por qué black rose se usa actualmente en varios decks que aún utilicen sincronos se utiliza en luminosos se puede utilizar en una versión de thunder dragon con sincronos la verdad que black rose se usa bastante hoy en día si bien no comparado a antes porque estamos en la era exis y se usan más los exis actualmente pero varios decks siguen utilizando a black rose es un buen una buena nook para el campo la caja de blazing rose aparte tiene el vermilion que va para blue eyes tiene los legacy clash que funcionan muy bien aún en la actualidad siguen funcionando bastante bien los legacy clash también tiene los aluf que van en thunder dragon y en metaphys cosa que vamos a ver en un futuro video los aluf también si me acuerdo bien tiene una trampa decente que puede funcionar más o menos en algunos decks black rose y vermilion son los mejores sincronos de nivel 7 y 9 respectivamente de hecho creo que black rose como los mejores sincronos está bien rivaliza con el sam d con z así está bien me hizo doble araña el botillo y como se juegan los legacy clash en este deck no juegas en los legacy clash pero es muy buena legacy clash puedes activar durante el damage y si la activas ahí y la usas bien puedes parar un ataque muy muy bien porque se pierde el target el target del ataque y disminuye el ataque a otro bueno para hacer primer duelo no fue tan tan mal solo que el otro hizo god hunt yo no tenía jugadas se llama ese compadre está chido el nombre está bien chido cyrus paradox brothers ok buenas de la de arriba puy yo voy abajo papá bien briqueado como el diablo solo me salvaría top de cron ropero no voy a poder bajar nada ni por error uy aluf hablando de la luf thunder dragon ajá thunder dragon con cyrus ya lo he visto todo papá thunder dragon con my monster cars tengo que ver si 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 tengo que ver con que lo activó porque tienes que tener puros niveles 4 de diferentes nombres y si la luf es uno de ellos cuáles son los otros 2 aluf pensé que sería tu hombre si ok cuáles serán los otros niveles 4 para poder activar my monster cars oh top de kielo bueno bueno dependiendo que tal me va si no voy a tener que hacer constructor de laberinto y valió madres puede con conquistones no tiene karma pero tiene flut bueno realmente lo aprecio si 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 me sirve es el engine luminoso seguro si un td con trampas es cierto no mi final battle voy a ver el deck para ver yo creo que si es con luminosos es el engine luminosos bueno tengo un monstruo aplastado creo que ese cyrus le afecta que le jueguen estables y necrobay creo yo que me puede hacer la cámara gamer m7 me va a quitar el luma va a devolver el luma he sido top de kielo otra final battle para poder hacer algo si quieres invertirlo un poco más al deck y quieres buscar tres de la trampa vienen muy bien está viendo el registro de duelo para ver dónde está lo matrix porque quizás se lo olvidó de otra forma no encuentro por qué se tardaría tanto en devolver un monstruo según yo está viendo el registro de duelo hijo espabila viste jajajaja ya sabía ya sabía pronto sabremos que el rival cuando sí no ok me toca hacer tribute y bajar al estigo es lo mejor que se puede hacer la cima que me le golpeó sabes pero no quiero ver algo gracias por esa publicidad mi hermoso chat los invita a unirse al discord aquí va el efecto del ropero el ropero de narnia papá yo no lo puedo volver a bajar creo que para quitarmelo voy a voy a hacer tribute y no voy a tributar mi propio estigo porque realmente no me sirve y así no recibo daño voy a hacer tribute y dejaré los dos estigos no sé qué le parece chat la idea hago tribute y dejo a mi estigo ahí o sea tributo a mi estigo y mi ropero lo dejo ahí porque no quiero recibir daño de algo muy peligroso el estigo no sirve claro el estigo está bastante muerto ahorita listo ahora roba limonero increíble sería que sacara limonero a menos que top deck sí o sí limonero ya se les digo cuando lo volteas destruye mágicas y trampas por eso no me sirve cuando le haces flippity destruye mágicas y trampas pero no tienen y es thunder dragon si ven un sol esclusa no creo que tengan muchas trampas no creo que tengan muchas trampas y siga y siga el chat ahí uno a uno vamos ante bien el deck la verdad a ver y era mira My Monster Cards Lleva Bulbo Lleva Jet Lleva Curibola Lleva... Puta, vale, verga Easy Si llevaba uno Por suerte no me lo activó Y el Pulsar Solo llevaba tres trampas El desgraciado, bueno Nos quedan dos duelos Espero que el video les esté gustando, papá Vamos a ver contra qué nos enfrentamos Le falta limón a tu ensalado No, no mentiras, no digan eso He visto muchos comentarios en Facebook De ese meme de Le falta limón a tu ensalada Ok, tenemos varias jugadas Me conviene más Hacer el El D-Mind Doomlord Y creo que voy a... Como no me sirve mucho que estos compadres estén aquí en mano Aunque quizás para tener follow en el siguiente turno Vamos, lo más... Tal vez puedo tener follow en el siguiente turno Si me bajan en el campo Aunque lo dudo Porque si Me baja la jueza Estoy bien F Si me baja la jueza Estoy bien F A la verga Tiene de turno Voy a tener que intentar destruir esas sets con el estigo Intentar a que pase Son cosas muy distintas El icon Ok Retraigar el compadre Va a destruir el estigo Menos mal que conservé estas cartas Y no hice la habilidad Menos mal Te lo juro Ahora creo que me voy a comer un karma Me voy a comer un karma Poco se puede hacer En este match Es muy muy fuerte Ahorita Desperado El deck Desperado Está muy muy fuerte Ya sabía que me iba a comer karma Ya me pongo todas las cartas Que tiene No tengo más jugadas Si hago Constructor de laberinto Es mi única patada de ahogado Que voy a hacer La puede destruir No hay nada que hacer El deck El desperado Está muy muy fuerte Y claro Subterror Si está fuera de Del meta No había mucho que hacer Si se teaba Igual lo destruía Con el twin battle Que se había añadido De todas las formas Estaba acabado No me puedo comprar Tantos turnos Con este deck Porque no tienes Tante recovery Y aunque top deck Ya daba igual La super body El rival Con gold hand Lo normal Está muy fuerte Ese deck Muy 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 fuerte Pero bueno Dejando de lado El deck funciona bien Quizás en estos ceros No tanto Nos queda un último Duelito Y a ver Que tal nos va Al menos Logramos ganar La thunder Luminoso Ensalada Rara Algo es algo Sinceramente Este video De subterror Es el tercer intento Que intentamos Valer redundancia Hacer con el chat Y creo yo Que Pues es el mejor Que hemos hecho Hasta ahorita Es el deck Más consistente Vamos primero Sería bueno Sacar la trampa 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 A la madres A la madres Me hizo infestación De parásito Perro No voy a activar Todavía Solo voy a dejar Boca abajo El luma No sé Por qué Me gusta Esa canción Es que es como Bien Si Digibug Me va a devolver A lo matrix Ya hay un video De Digibug En el canal Para que lo pasen A checar Tacoqueto Si tiene la quick Va a poder hacer Recuerda los créditos Ahora que termine Quiero hacer Bueno Ya que me lo recordó Schwarzer Esta deck Este deck Quedó Mejor de lo que estaba Ya que Hace poco Llegó a mi directo El buen 0 El cerito 0T Llegó Y me dio el consejo Del D-Mind Y la verdad Que el D-Mind Funcionó bastante bien Si bien No se ha comprobado Tanto Antes de grabar Típico Que cuando grabo Va muy mal Antes de grabar Pues Logramos ganar Dos duelos Y el deck Funcionó muy bien Perdimos Ganamos uno Y ganamos dos Este lo vamos a perder Tengo que Tengo que Tengo que Abdequear Un emesis Ahorita No Let's go E-Mind Aparece Doomlord Doomlord Tiene que encadenar Si tiene la quick Tendrá Muy buena Muy buena Muy buena Muy muy buena Muy muy buena Here we go Pasó el Uy Bueno Veo que Te pego Papá No puedo pegar Ya me acordé Porque El Dumblord Pero bueno Le existe Queda Abagniciado No Si Lo había Olvidado Yo por leer Es No 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 Sato el Kokun No No Me hizo Kokun Se me había olvidado Lo de Doomlord Hace muchísimo Que nunca Lo veo En ningún Lado giga brillante hay una ventaja por como está jugando hay una ventaja la verdad puede escalar al 5 no estamos tan muertos como se puede parecer hasta la segunda stand by face podemos hacer algo 5 quisiera que le pusiera el guy encima pero vamos a ver quiero que lo gaste para poder esquivar el efecto en plan uy como esquivo tu indiferencia ya si tal cual me tronó el cuello cuando hice ese efecto ahí está papi seleccioname gracias gracias ah perrillo nada mal lo sube el rino buena eh me hizo el buen rino igual no pasa el maluma baby maluma baby me pasa lo que sea dinosaurio monstruo quiere destruirlo por su efecto solución solución y siga el efecto no es tan rápido bueno bueno llevamos dos nos queda un último doble y espero que ganemos la verdad la verdad lo digo de nuevo muchas gracias a cero del buen cerito TG que nos ayudó a mejorar el deck subterror vino me dijo oye métale el pichu y de mine perro y yo le hice caso hombre que asco que va este deck está precioso papá otra vez no espera que no puedo ya antes cuando miraba este caiba podía decir que está jugando el otro pero balance ahora salió tres pingos tributo perro me gusta el diseño del estigo kraken sabe se ve bonito ¿dónde está Kong? mentiras apuesto que juega mago oscuro ¿tú crees? apuesto que son vampiros que bueno que fueran vampiros hubiera preferido mago oscuro bueno Shien no puede pasarle a mis a mis kraken o sea Shien puede negar lo que tú quieras y y si está chido pero Shien no le puede pasar a los kraken y creo que Nishi solo puede seleccionar boca arriba ¿no? target face up ajá solo puede seleccionar boca arriba tiene que estamparse si quiere hacer algo y ahorita tiene que estar forzosamente a hacer a Shien a cuantos a cuantos que está en Nishi que me acuerdo que está tocado por la banlist este pues Efra me hiciste escribir Forviving Memories me alegra eso espero que disfrutes Forviving Memories lo estoy jugando en Twitch los martes jueves y algunas veces viernes y sábados dependiendo se puede devolver las cartas igualmente yes karmacut ok estamos bien relativamente bien voy a bajarlo no de hecho si lo bajo va no porque no hubo timing ahora que lo pienso usa el estigo el que está seteado ¿no? para destruirla y forzarle no sé si bajara el otro primero no había timing porque la acababa de setear no no había timing porque el 2 el 2 estilos da timing en la draw también o sea yo sé que lo acababa de setear pero el 2 estilos da timing durante la draw durante la standby y lo puedes activar ahí incluso no dio timing cuando pasé la main phase la voy a jugar si, si, si let's go ah, boom me obliga es mandatorio hubiera bajado el otro antes regreso los 6 samurais ok dice no tenía timing lo que sería tener a dreus ahorita oh dreus pero bueno no lo tenemos vamos a ocultar entre las sombras papá los 6 tienen una fusión de contacto si, tienen una fusión de contacto a mi me gusta el diseño reihan me parece que se llama me encanta el diseño de esa que hacía Kizaru voy a sacar de ese special tú puedes oh me voy a dejar un segundo 6 samurais será el beatdown tú crees necesito mi UMA rápido existe 4 número 70 porque no tiene ninguna restricción número 70 no lo imaginé se va a quitar un estigo el otro no lo pasa por batalla realmente mientras yo te conserve los dos estigos puedo sobrevivir él puede quitarse un estigo pero mi estigo volverá tortazo serio para él ¿viste? eran las las 6 cosas en el siguiente turno si me va a joder la araña bastante tengo que sacar el UMATRIX ahorita mierda necesito mi UMATRIX porque no le pega esta carta de preferencia para poder levantarlo en el siguiente turno voy a perder a uno de los estigos realmente no estamos tan perdidos tan tan perdidos battle voy a perder el primero no le pegues no le pegues eso es muy complejo bien 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 increíble lo que saqué no me lo puedo creer primero voy a devolver al UMA al UMA al 70 perdón voy a bajar a mi UMA bien no me pasa voy a voy a bajar al estigo y luego lo voy a volver a convocar para poder bajar a mi coso a mi UMATRIX no se trigger el UMA menos mal que te leí rápido si 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 menos mal que te leí rápido Camila gracias si 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 menos mal si 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 menos mal que te leí te lo juro eso estuvo cerca eso estuvo cerca menos mal que cancele el no bueno da igual porque si se quita acoso yo puedo destruir el poder del guardián y eso solo te evita destrucción va a ser el segundo Camila Camila muchas gracias no pero un Matrix va a poder quitárselo con el Vanish Armades Armades va a pegar con Armades el ropero eso da igual para el yo me llevaré a tu vieja un bonito Nemesis sería ahorita increíble o la final battle también me sirve Evil jeje ese mote me encanta te lo juro te dije que me iba a llevar a tu vieja papi y me lo voy a llevar bonito último duelo buena pelea entre mi meme y tu meme prefiero mi meme uy vas con todo puma que quiere hacer no tiene tantos recursos ya me alegra que quiera pelear con un valor hasta el final con valor con honor hasta el final armadas más poder del guardián aunque aquí solo quedan cuatro cartas en el deck igual yo puedo instalear los cuatro turnos puedo meter un chingo de monstruos es que el seto no tiene ni idea de cómo jugar ese deck pobre se tocó iba no tiene ya 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 gg pogo pogo no no gano o sea prefiero setear porque si destruya fuma voy a invocar a un zig samurai así que lo voy a hacer van y ya fuma después me sale más sencillo no tengo prisa por ganar tengo el dolor más a mi favor que él no no copia si pegues pruebes el deck antes además tiene la trampa para van a charse invocar algo ajá mira papá van a ir al toque o dejamos que haga el el sincro que dice chat a ver si no la cagamos dejamos que haga el sincro y hacemos o hacemos vanish al toque vanish el outa señora yo me llevaré eso si no le interesa adiós al toque y así es como vamos a hacer esto bien bonito bien coqueto yo que me alegro oye oye ya que siempre me dio timing luz dragón te presento mi dragón no yo sé pero listo papá te hubiera hecho divina no bueno este ha sido el video de los superritos están bonitos la verdad que yo no los jugué antes de este video creo que no los había jugado solo una vez creo que los jugué porque alguien me puso el reto no fue tan mal sé que el video quedó un poco largo de media hora pero logramos demostrar la mecánica del deck como se utiliza jugadas alternas y todo lo demás puedes mejorar un poco el deck con cartas externas como la ranita que devuelve monstruos a la mano la rana al revés y hay otras cartas que pueden complementar al deck de perdida le quieres si quieres invertir le meterle a dreus para hacer un exis super raro pero bueno o sea si quieres invertir le puedes meter más exis pues nunca está de más en fin este ha sido el deck de nuevo muchas gracias a ZeroTG por ayudarme con el D-Mind y el Doomlord ya sabes que te puedes unir a la comunidad de Discord en la descripción está el link para unirte a la Cephra City donde la gente puede dar sugerencias o ayudas con tu deck y nos podemos ver en Twitch los lunes miércoles viernes y sábado que juego Drollings bueno últimamente toda la semana hago directo hasta un futuro video o hasta otro directo adiós Drollings